¡Por fin, por fin, por fin, por fin! Dolor, rabia e impotencia en Ecuador tras confirmarse la muerte de la abogada desaparecida. María Belén Bernal, de 34 años, estaba en paradero desconocido desde hacía 10 días. La última vez que se la vio se encontraba en el interior del principal centro de formación de policías, donde su esposo era instructor. El teniente Germán Cáceres es considerado el principal sospechoso y está prófugo. Centenares de ecuatorianos han mostrado su indignación ante la sede de la Policía Nacional en Quito. No fue encontrada asesinada. A María Belén le asesinó el teniente Cáceres. ¿Dentro del cuartel? Dentro del cuartel, dentro de la escuela de policía. María Belén pidió gritos de auxilio y nadie hizo nada. El Estado, la Fiscalía, la Policía encubrieron este delito. El Ministerio del Interior se ha disculpado ante la familia de la víctima y ante la sociedad ecuatoriana. El Ministerio del Interior pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac. A las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. El ministro del Interior, al igual que el presidente de Ecuador, han asegurado que este feminicidio no quedará impune. Los restos de María Belén Bernal fueron encontrados en el cerro Casitagua, muy cerca de la escuela policial. El gobierno de Ecuador ha ofrecido 20.000 dólares a quien proporcione información que permita dar con el paradero de su marido, el teniente Cáceres. El gobierno de Ecuador ha ofrecido 20.000 dólares a quien proporcione información que permita dar con el paradero de su marido,